Para este domingo, se espera una concentración masiva de pobladores de San Miguel Ixtahuacán para denunciar al jefe edil, ya que a través de los recursos dados por la empresa minera se han desembolsado varios millones de quetzales. Este recurso hasta el momento no se ha ampliado en proyectos de beneficio. Una gran concentración que se va a hacer en el parque central del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Con respecto a dar a conocer todo lo que nuestra gente, nuestros vecinos y vecinas que desconocen de lo que ha traído esta empresa transnacional que es Mina Marlene, Montana Explotadora de World Corp. Con lo que ellos están, incluso nuestras autoridades locales como nuestro alcalde municipal y su consejo siendo promesas a varias comunidades que los millones que ellos reciben de esta empresa pero ellos de esos millones no se ven el producto, el fruto de todo lo que ellos hacen porque solo están siendo engañados a varias comunidades con algunos proyectos y nunca se los han cumplido. El empleo en esta empresa minera ha creado conflictos entre los propios pobladores. Que unos a favor y otros en contra. Y unos dicen, no, yo no apoyo a ninguno ni a otro. Yo pienso que ellos están en esto que apoyan porque ellos desconocen de todo de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro municipio, en nuestro departamento. 4 News, la noticia que quieres ver.